hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando el microsoft eje basado en chromium no abre para ello te voy a dar cinco posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución que yo les recomiendo es reiniciar la computadora a veces cuando algo no quiere abrir en nuestra computadora yo les recomiendo reiniciar la pc si no te llega a funcionar de esta manera te recomiendo desactivar el antivirus muchas veces el antivirus no deja que se ejecuten los programas correctamente así que hazlo de una vez si tampoco te funciona de esta manera vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar control al delic o suprimir y vamos a abrir el administrador de tarea entonces nos va a aparecer de esta manera es otra manera de abrir el administrador de tareas dándole clic derecho acá a un costado y le das acá a esta opción que dice administrador de tareas bueno al estar allí dentro vamos a darle donde dice procesos vamos a presionar la pestaña que dice nombre para que se nos ordene alfabéticamente vamos a buscar la que dice microsoft eje le vamos a dar clic derecho finalizar tarea y luego este volvemos a darle doble clic al icono del navegador y verán que les va a abrir si tampoco te funciona de esa manera vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al disco local se vamos a equipo disco local se de allí vamos a seleccionar la opción o la carpeta mejor dicho que nos dice archivo de programas x 86 luego vamos a la carpeta que dice microsoft dentro nos van a aparecer cuatro carpetas y vamos a seleccionar la que dice eje luego abrimos la de aplicación y acá como estamos observando nos aparece el logo o el icono la aplicación que dice ms eje le vamos a dar clic derecho enviar a el escritorio crear acceso directo cuando esté allí el acceso directo en nuestro escritorio le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador luego nos va a aparecer una ventana le damos que sí y como va a observar se abre el navegador sin ningún problema si tampoco te sirve de esa manera yo te invito a hacer lo siguiente vamos al buscador de windows vamos a escribir cmd y luego acá al lado izquierdo nos va a aparecer o en la parte de arriba nos va a aparecer símbolo del sistema le damos clic derecho ejecutar como administrador nos va a aparecer una ventana donde dice que si deseamos permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo le vamos a dar que sí y se nos va a abrir esta ventana en negro donde vamos a escribir sfc barra espaciadora slash scan now le vamos a dar en enter cuando le demos en enter se va a ejecutar este comando y va a decir que el proceso va a demorar algún tiempo algunos minutos tenemos que esperar que llegue al 100% cuando llegue al 100% vamos a reiniciar nuestra computadora y veremos que el problema se va a solucionar bueno mis amigos espero que les haya servido alguna de estas cinco posibles soluciones por favor no olvides comentar si te sirve o no te sirvió para tratarte de ayudarte de otra manera por favor no olvides darle me gusta compartirlo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego